Los músculos. Nada, no es verdad, 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 no es verdad. No es verdad, no es verdad. Muchito más oxígeno para contraer. ¿No es cierto? Los músculos han tenido que trabajar, contraerse, las piernas para correr y los brazos para sostenerse para que tiene 10 kilos. Entonces, esos músculos contraídos, trabajando, ¿qué están haciendo? Consumiendo oxígeno y produciendo menos de oro. Y como bien dijo ella, hay que satisfacer esta demanda. Y satisfacer esta demanda, ¿dónde encuentras tu oxígeno? ¿En tu bolsillo derecho o izquierdo? ¿Dónde es lo que es? En la atmósfera. En la atmósfera. Es decir, que tomarlo de la atmósfera y repetirlo de su. Entonces seguimos normoventilando. El otro día me maltré explicando qué cosa es esta ventilación, aunque es el líquido. ¿Se acuerdan del ejemplo A o de la escena A o de la escena B? Y estoy haciendo una encuesta, ¿me parece? ¿Se acuerdan del próximo lunes a la matanza? ¿O no? ¿O no? No es así, ¿no? Y la revista me dice, en el rey también le tiende los dos a la mano. ¿Qué es cierto? ¿La revista paró mucho o poco? ¿Casi todo? Menos de la mitad, porque esto llegó a pasar la... A ver, sigo leyendo. ¿Hipoventilación pulmonar es la cantidad de aire que entra o sale de los pulmones en un minuto, en menor volumen de lo necesario? En menor volumen de lo necesario. De lo necesario. Ah, de lo necesario. De lo necesario. Si tú respiras menos de lo que necesitas, ¿estás hipoventilando? Cuando hipoventila, ¿qué te ves? Presión de oxígeno disminuido. Y presión de CO2 aumentado. En los albiólogos. En los albiólogos disminuye el oxígeno y aumenta el CO2 hipoventilado. Aquí en este esquema tenemos un pulmonar. Ya acá lo repetitivo, ¿no? ¿Cuánto es la ventilación normal? Con 5 litros. Cuando tú respiras 5 litros, tu pH se mantiene en 7.4. Tu oxígeno en 95 más o menos. Y tu CO2 es el cual. Cuando tú hipoventilados ya tiras para aquí. Mira, supongamos que respiras solamente 4 litros. Mira lo que pasa con tú. ¿Qué pasa con 4 litros? Mira. Estás aquí. Mira, ¿qué pasa con el pH? Lo ponen acá. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué pasa con el oxígeno? ¿Qué pasa con el CO2? Para ir a aumentar. Eso se produce. Y cuando hiperventiladas está para el otro lado. Ahora vamos a terminar esta parte diciendo, a ver, qué cosa es son las causas de hipoventilación. ¿Por qué hipoventilación? A ver, otro que lea. Era una dama. La que está de negro ahí. Uno. ¿Te parece que el sacro respiratorio por fármaco? ¿Por qué? 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 no no te has no te has de pichicateado entonces ocurre eso y dos en este mismo sigue leyendo entonces el centro respiratorio cuando puede ser como agente exógeno para insúdicos drogas cocaína o enfermedades propias de la zona como lo que usted ha descrito ahí déjale funcione ¿no? muy bien entonces a ese viene esa definición del centro respiratorio número 3 ¿qué cosa tenemos en número 3? a ver la señorita que está acostada lee Ana María es la médula espinal secundaria es a las pensaciones educales altas claro médula espinal ¿no? lusaciones de edad columna cervical voy a dar un ejemplo cuando se ahorca generalmente pues presiona la tránsula ya no puede respirar se separa por el mismo peso no, 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 no no logra se separa claro reduciendo del lácteo muy bien eso está perfecto cuando tú vas conduciendo ¿no? te chocan ¿no? ¿qué cosa hace? entonces te empujan y después ¡rum! retrocede no es que una acción animal retrocede y antes todos los asientos tenían de carro venían hasta por acá no más ahora tienen cabecera ¿no? pero la cabecera ¿para qué? no es para también se usa para desganzar ¿no? pero es para evitar eso precisamente lo que muy bien han dicho el signo de latigar entonces cuando te chocan bueno ahora aparece el airbag se tiene no perruce infla y cuando retrocedes tu cabeza choca contra el cabezal del asiento entonces ya no se porque antes este lácteo producía deslocamiento del ángel o del ángel entonces cuando la columna que ustedes saben que es tu hueso así ¿qué pasa cuando hace esto? cuando hace esto nomás ya ya ¿qué cosa cortó? daño y ustedes saben que una vez que se corta la médula no hay que ir aca y sigue leyendo enfermedad de la sangre de la polio claro ustedes saben que la polio ¿qué cosa es? una enfermedad viral producido por el polio virus que ataca a las anteriores en las anteriores ¿qué tipo de motoneuronas tenemos? motoneuronas ¿qué tipo de neuronas? motoneuronas ¿qué tipo de neuronas debe decir? ¿qué son? motoras ¿no? pero en las anteriores está de neurona motora que todos no se mueven muy bien la que sigue enfermedades de nervios y nervios ahí está número cinco cinco cuatro 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 cinco enfermedades de nervios que generan músculos la respiración el síndrome de lo que está ahora de moda lo que está pasando últimamente que había una epidemia una de estas el síndrome de Gillian Parrain y la disperse ¿no? el síndrome de Gillian Parrain que está últimamente de moda ¿qué puede pasar? es un proceso en el cual algún factor hace que empiece a descubrirse la mielina de los nervios motores entonces al perderse la mielina la conducción ya no se hace diferente acuérdense que la mielina es como como este cable que es como recibe este cable que ustedes también tienen imagínense que le corten el plástico este que lo cubre y solamente quede adentro los alambritos ya no funcionan bien se les miente que después si vuelve a aparecer esto ya se repone la persona o sea la mielina que se cubre 6 sigue 6 enfermedades de las placas neuromusculares placas neuromusculares la placas neuromusculares pues la placas neuromusculares la placas neumusculares no es su nombre neuromusculares 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 aquí está el nervio es de su musculo con el pepe de su musculo necesito el neumusulmico o no y su nombre lo dice placa neuromusculares placa neuromusculares donde lo que viene por ese cable tiene que transmitirse al músculo y tiene un mediador ¿cuál es el mediador? yo creo que tiene que regresar no solamente a a fisiología y a microbiología micro microbiología no a histología ¿cuál es? la centilcolina entonces enfermedad esta cosa anticoninérgica te lo está diciendo ¿cuál es el examen? muy cierto creo que el examen le voy a poner ahí con todas las respuestas posible respuesta le voy a poner el examen y le pongo el examen y voy a proyectar posible respuesta muy cierto y eso me hace acordar que tengo un examen de envidia real hace años cuando no existía la modernidad un día vengo así y después vengo la mano y me decía doctor y el examen ¿qué ves? examen y había olvidado preparar el examen ya me había ¿qué hago? los exámenes que me había sobrado la vez pasada agarré de borrer la fecha y se los borría y a pesar que el examen cuando lo compie antes yo lo publiqué con resultados y todo antes se publicaba así porque no había la facilidad y ahora estamos hablando donde el examen se sacaba con estensis entonces usted conoció el estensis que es un papel que uno tenía que escribir la clásica máquina de escribir entonces este papel en la máquina de escribir le hacía huequito le graficaba la letra y después entraba un sistema de tinta donde empezaba a producir la máquina si te equivocabas en eso había una especie de laca de uña para tapar el huequito o sea para tapar lo que ya había la máquina de escribir había hecho el orificio para poner por ejemplo en vez de una G o una C para cambiar porque había que borrar ponerle eso y para que pueda marcar la cinta y me olvidé me olvidé pero yo antes no había publicado el examen creo que en esa oportunidad me había acabado como cerca de 40 no, no, no creo que lo había acabado después del examen pasaron 15 y todavía le llegaron y uno le dijo oye cómo ha puesto el mismo examen no puede ser el mismo examen después de haberse publicado el mismo examen no, porque en ese tiempo cuando había una cámara fotográfica que le toman tenías que irlo leyendo o te lo escribían y lo aprendían pero si tú eres un alumno responsable entonces vas mirando muy bien 7 ¿qué representa? a ver el que sigue 7 enfermedad de músculos expiratorios ok, entonces ya vimos que la placa va bien ahora es el músculo encirca distrofia muscular progresiva distrofia atrofia sería que no funciona bien cada vez peor va a funcionar 8 abnormalidades de la caja torácica torácica aplastamiento del toro 8 y 9 obstrucción de las vías aéreas altas vías aéreas altas como por ejemplo un tumor del pimpu no, no se sabe donde el pimpu porque cuando la pared se canta de la pared ¿no? ahí vamos a descansar